Continuamos y como les dije vamos a tener la oportunidad de conversar con un actor que ha hecho lo que es toda la historia del cine nacional reciente. Ya sé que les va a encantar así que les recuerdo nuestras vías de comunicación 0414-610-1255 y el Twitter ahora a María Ángel con Y. Entonces demos la bienvenida a ese actor. Laureano Olivares está aquí en el estudio de Catatumbo Televisión. Hizo un pequeño espacio entre lo que es la filmación de la película El Regreso. Bienvenido Laureano. Muchísimas gracias por la invitación María Ángel. Contento de estar aquí la mañana de hoy. Cuéntale un poco al público Zuliano de qué se trata la película El Regreso, con quiénes estás trabajando para que la gente sepa por qué nos estás visitando aquí en Maracaibo. Bueno, la película El Regreso es una película dirigida por Patricia Ortega, maracucha 100%, amiga por esto de las artes también, creadora y artista de aquí del Zulia. Yo, una vez que leí el guión y que fui invitado al casting de la película, quedé muy motivado y muy contento por decirlo así, por la competencia que sabía que se iba a presentar. Hubo varios actores, incluso actores de detalle internacional en el casting para el personaje de Juan. La película El Regreso narra la historia de la bahía de Portete, en donde murieron muchos guayúos en manos de estos paramilitares malévolos que andan por la frontera haciendo de la suya. Y en esta oportunidad, como cosa rara para mí, me tengo que interpretar a un personaje bastante violento, bastante cruel, es fronterizo, un hombre nacido en la frontera. Sus padres murieron desde muy joven, fue criado por un tío que, gracias a él, obtuvo una gran deuda con los guayúos y, por lo tanto, tuvo que pagar las penas él en carne propia. Y luego, así, va llenándose de ese odio y esa sed de venganza que va corriendo por sus venas hasta que llega a transformarse en el peor enemigo de esta sociedad, guayú. Labriano, tengo que hacerte la pregunta, has estado viviendo aquí en Maracaibo prácticamente para hacer la filmación durante todo lo que es la película, has estado en varias locaciones. ¿Qué te ha quedado de aprendizaje de la cultura guayú? Porque la película básicamente es una historia guayú. Sí, bueno, mira, yo realmente no había tenido contacto, sino escasa y lamentablemente con las personas que veían los semáforos, tal vez en Caracas, que muchas de ellas son guayú. El primer contacto que tuve fue con una persona súper preparada, súper culto, un gran amigo día de hoy. Es comunicador social, tiene un postgrado, tiene un máster, es un hombre de palabra, un hombre que me impresionaba mucho cómo cambiaba de hablar el español al guayunaiki. O sea, hablaba maracucho a su estilo y después guayunaiki y después claramente cambiaba. Y yo decía, bueno, estas personas realmente no tienen ningún tipo de diferencia con nosotros, excepto los ojos, el color de la piel, porque el resto son innovadores, creadores, artistas, 100% gente de palabra. Y bueno, compartí con unas mujeres maravillosas que los primeros días de ensayo estábamos montando las escenas en donde Juan, mi personaje, tenía interacciones violentas con ella. Y déjenme decirles que no pude con las tres mujeres. Me agarraron por el cuello, por los pantalones. Te hicieron bailar la llomba. Sí, de verdad que sí. Y te tumbaron. Y son maravillosas, son gente muy activa, muy alegre. De verdad que yo la pasé muy bien trabajando con todos ellos. ¿Ya ahora estás haciendo entonces las escenas aquí en la ciudad de Maracaibo o cuáles han sido las locaciones de esta película? Bueno, realmente llegué el día sábado, descansé el domingo, firmé el día lunes y fue un día intenso desde la tarde hasta la noche en el centro de Maracaibo. Habían ciertos lugares que nunca había pasado, algunas calles tipo tenebrosas y de verdad que me gustó mucho estar ahí. Pero Patricia te dijo que no, que esas calles son amigas de ella. Yo vengo acostumbrado a todas esas cosas y de verdad que me sentí como en casa. Como dije anoche en un evento en el Día Bermúdez, yo creo que no tengo por qué sorprenderme de verlos a ustedes. No creo que tengo nada que decir, sino simplemente que me siento en casa, que ya tengo dos meses aquí y que cualquier Zuliano me puede identificar como otro Zuliano más porque ya... Sí, con eso que acabas de decir que tienes dos meses aquí y la gente dirá, Dios mío, ¿por qué yo no me lo he tropezado? Sí, bastante gente, ¿cómo no? Además que he caminado por todo Maracaibo, por el centro, por el milagro, por los centros comerciales, hemos estado por todas partes. Ya eres parte de la ciudad en todo. Sí, señor, y a mí me encanta, cada vez que vengo a Maracaibo no me quiero ir. ¡Qué bueno! Pero acabas de decir algo, un estreno ayer en el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, que es la película El rumor de las piedras, donde tú también actúas. Una película que además se llevó todos los premios del Cine Nacional de Mérida. Mejor actriz, mejor director, mejor guión. No veo para nadie. Exacto. Y por ahí está dando vueltas internacionalmente también, está comenzando a dar de qué hablar afuera. ¿Cómo te sentiste en esa producción? Bueno, bien. Yo realmente desde un principio, cuando se me dio la oportunidad de trabajar con Alejandro, yo dije, wow, grandioso, porque había sido fiel seguidor del tinte de la fama. Ajá. Primero que, bueno, el Eisen, Miguel Ferrari, grandes actores y yo los quiero mucho. Y quedé como con esa idea de, ojalá yo pudiera trabajar con este director. Finalmente se cumplió el sueño o lo que yo quería, la meta, y con un personaje corto realmente, pero que le dediqué el 100% de mi tiempo, al igual que todo lo demás. Creo que no hay personaje pequeño. Claro. Y realmente hice mi proceso de investigación, fui al Ministerio de la Vivienda, visité ciertas personas que tenían que ver con el fraude. Y de verdad que, bueno, me llené de, me curtí del personaje. También colaboré dentro de la película para ubicar ciertas barriadas que estaban en la zona donde yo viví 29 años, la zona sur de Caracas, en el cementerio. Hay una anécdota en donde ellos fueron a buscar, o sea, fueron a visitar la locación y creo que a buscar un par de personas de casting que fueran del barrio y resulta que fueron corridos por los llamados malandros del barrio. Exacto, por la gente de la zona. Por la gente de la zona. Y yo tuve que ir a hablar con la gente y dijeron, ah, no, es una película donde trabaja Laureano. Haga lo que quieras. Vamos a una pausa. Al regreso, todas las preguntas que ustedes le quieran hacer a Laureano Marquez y seguimos hablando, aprovechando que está aquí en la ciudad para que ustedes también puedan compartir con él y disfrutar de Laureano desde aquí, desde Maracayo. Continuamos compartiendo con la gente de la zona. Laureano Olivares, que al salir dije otro Laureano que también es conocido por ser cómico. Sí, es que le pasa. También he visto entrevistas donde le han dicho, seguimos con Laureano Olivares. Dice, creo que tiene 20 años menos que yo. Pero son igual de talentosos los dos y a los dos los queremos y los aplaudimos en cada uno de los espacios donde se desarrolla. Vamos a ver entonces el tráiler de la película El rumor de las piedras, que fue la que se estrenó ayer aquí en Maracaibo. Ya va a estar en todas las carteleras nacionales para que ustedes puedan disfrutar de ese cine nacional que se ha crecido muchísimo. A partir de este viernes, el 30. Ajá, viernes 30 de septiembre va a estar en todas las salas de cine en el ámbito nacional. Vamos a esperar que ruede el tráiler de producción para ir compartiendo un poco. Pero, ¿qué otras películas vienen por ahí de Laureano? Bueno, tenemos también la ópera prima del hijo de José Ramón Novoa y Eli Schneider, Joel Novoa, que es una película llamada Esclavos de Dios, bien interesante, acerca de un poco la historia de los musulmanes, mezclada con el terrorismo, en contra de los judíos y todo esto. Tengo un personaje bien interesante porque no habla español, solamente hablo árabe, un poco lo que pude aprender con los muchachos y francés. Francés, yo domino el francés desde adolescente, lo estudié y yo estaba luchando, me dijeron, la película es de árabe, no calas aquí. Pero como tu tipo, yo creo que sí. Entonces yo le dije, mira este perfil, yo me puedo dar una chivita por aquí, entonces me vendí, pues como quien dice. Y me ayudó también la parte del francés, hice una alta investigación de todo el mundo islámico, los musulmanes, toda la lucha contra los judíos y resulta que finalmente tuvo un personaje bien interesante llamado Tarek, que es uno de los jefes terroristas de esta historia. Por otro lado, seguí metido en la familia Novoa, como siempre. Y protagonicé la última película de José Ramón, que se llama Solo. Ahí sí hubo una caracterización bien interesante porque es un hombre de 42 años. Y entonces un poco subir, sí, y un bigote y unas canas. Vamos a decirle entonces el tráiler para hacer la invitación y que Laureano haga la invitación a toda la gente que nos vea a través de Catatumbo Televisión en cada uno de los estados donde llega la transmisión de este canal, para que ustedes entonces se sumen a ir a ver a esa producción nacional de cine en cada ciudad. Veamos. ¿Oyes? Es como un rumor, una resonancia. Así puedes saber lo que hay adentro. ¿Qué oyes? Nada. Lo único es que hay que bajarse duro. Aquí falta pega. ¡No te instala, no! ¿Será que todo mi esfuerzo no va a servir de nada? Yo voy a hacer un fracaso con ustedes, porque eso de ese malandro lo llevan los dos en la sangre. Yo quería irme contigo. Ok, ahí vimos un pedacito del tráiler, porque bueno, estamos en el horario de todo usuario y hay algunas frases dentro del tráiler que son parte de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Claro, claro. No es raro encontrarse con ellas dentro de una película, pero creo que forman parte del día a día. De todas maneras, ahí siguen de apoyo las imágenes para que ustedes de verdad vayan a disfrutar de esta película, que fue la mejor película del Festival de Cine Nacional de Mérida. Sí, bueno, y como te dije, ahora está dando de qué hablar, pero afuera. ¿Va a ser postulada al Oscar? Está pre-nominada por Venezuela al Oscar y yo creo que bien merecido, porque es una película que mueve muchos sentimientos. Como dijo el director, es como una montaña rusa donde cada bajada o lloras o te ríes o te molestas. Yo creo que eso es lo que uno quiere buscar en el cine, sentarse en esa butaca y un poco conectar con la historia, con los personajes, y eso está muy presente en el Rumor de las Piedras. Qué bueno. Laureano, pero yo he visto muchas de tus películas, muchas de tus interpretaciones. Me gustaría saber a ti, una vez que ya tú vas a los estrenos de las películas y te ves en pantalla, ¿cuál es ese personaje que a ti tú dijiste, oye, pero ahí me boté, estoy sobrado? Y otro que dijiste, bueno, lo pude hacer mejor, pero algo me faltó. Yo realmente creo que es algo muy personal, yo confío en todo lo que hago, realmente me siento bastante seguro cada vez que voy a un rodaje porque ya traigo una preparación de meses y ya, como te dije al principio, ya me he curtido de ese personaje y ya sé que no soy Laureano, ya sé que soy, en este momento he tenido problemas incluso en los sueños. Hay unas escenas muy fuertes en donde yo mutilo gente y, bueno, no es fácil ver cómo tú con un arma le cortas las partes del cuerpo a una persona sin ningún tipo de piedad. Y hay veces que uno tiende a, como sobresaltarse con lo que uno mismo está haciendo, porque es algo que yo jamás haría en mi realidad. Pero con todos los personajes que, de hecho, siempre he quedado contento en postales de Leningrado, un personaje que fue muy torturado, muy denigrado, de verdad que fue bastante, me llenó de mucha sensibilidad, por decirlo así. Y, por otro lado, ahorita en la película, en la última película de Novoa, un militar de muchas normas, de muchas reglas, de mucha educación, que de un momento a otro rompe con todo eso y nace un problema doméstico grandísimo que nadie se lo imagina. Y eso te marca, eso te marca psicológicamente. Entonces creo que te van dejando la huella y ya para mí son 17 tipos distintos, por lo menos en el cine. Claro, ¿qué has hecho? Y esos 17 hombres me han dejado siempre una huella y creo que a veces uno como actor sí, uno diría, a lo mejor aquí no hubiera gritado o a lo mejor aquí... Bueno, pero eso también tiene que ver con el director y digamos... Sí, pero digamos que yo creo que lo que está ahí es porque es lo que debió ser. Así es. Y en la calle la gente, ¿qué recuerda de ti? La gente te dice por algún personaje, dice me gustó esto... Sí, yo creo que el personaje más común de la calle es Jairo, sicario, y si no, el don. Yo te iba a decir el don porque fue extraordinario. Pero mucha gente me reconoce, hay gente que me reconoce por películas incluso que yo a veces no mantengo tantos recuerdos y yo digo, bueno, será porque eso fue lo que les quedó, porque fue lo que les llegó. O porque les gustó esa historia. Y ahorita, bueno, lo último es el buitre de la hora cero, de todo el mundo cada vez que me ve, hablan así, se ve, babana. Como, qué bien, qué bueno. Eso es que el mensaje llega. Exacto. Y eso es lo interesante de esto. Y la actuación les queda también, a la gente les queda en su memoria ese registro. Seguiré toda mi vida esto si se me da la oportunidad. Laurea, no hablaste de Miguel Ferrari, ya para cerrar la entrevista hablaste de Miguel Ferrari en la obra anterior que es El Tinte de la Fama. Y tú hiciste un personaje una vez así en telenovela, ¿te gustó? Ese, tener que hacer de otra persona fue agradable. Y enamorarte de la actriz Carolina Herrera. Ese es un personaje que yo extraño, porque fue un hombre que me hizo desdoblar completamente. Exacto. Hacer algo que yo en mi vida real no lo practico, no lo conozco, no lo ejerzo. Entonces, haber partido la mano y dejar crecer las uñas y hacer todo ese poco de locura que hizo ese personaje me dejaron muy fresco. Como muy fresco, pues yo dije, está bien, porque a la gente le gustó. Y hay mucha gente que hoy en día, a veces yo escucho que dicen morocho. Y yo no recordaba que el apodo del personaje le decían morocho porque era morocho con Luis Jerónimo, según. Era parte de la trama. La gente desconecta y yo también como que me exalto. Digo, ah, bueno, chévere. Qué bueno. Bueno, Laureano, muchísimas gracias por haberte dado la oportunidad de estar aquí a través de lo que es la Televisión Regional de Proyección Nacional, porque mucha gente se está viendo en otros estados que también se ve el canal. Espero que el regreso, que es de Patricia Ortega, te da tú un éxito, también solo y también el esclavo de Dios. Esclavo de Dios. Así que tenemos muchas oportunidades para seguir disfrutando de Laureano Olivares con todas sus capacidades histriónicas, todo su cariño y toda esa fuerza que le pone a cada personaje. Gracias. Gracias a ustedes. No se detenguen, ya regresamos. Gracias.